¿Por qué estás renunciando, Lorena? Lo decidí hace dos meses, Pepe. ¿El PRI era tu novio tóxico? Ándale, algo así. Sí. Ándale, algo así, algo así. Si quiero seguir en la política, sí. Ahorita no me descartas a ningún partido, no me descartas a ninguno, pero no me descartas a ninguno. No, no, no podría. Atención, el personaje del día, de la semana, del mes, probablemente el personaje del año, está en mi cabina. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días. Buenos días, Pepe. Pues agradecida contigo, como siempre, por la oportunidad de estar aquí, en este, tu espacio maravilloso. ¿Cómo puedes renunciar? ¿En qué momento lo decides? Bueno, ¿por qué estás renunciando, Lorena? Lo decidí hace dos meses, Pepe. Y lo decidí justo porque me tocó vivir muy de cerca este proceso dentro del PRI. Dentro del PRI, ¿sí? Y me tocó ver la manera tan poco digna como trataron a una figura que para mí es una gran figura como lo es doña Beatriz Paredes, ¿sí? Y, ¿sabes qué me dije, Pepe? Me dije, híjole, si así tratan, sin duda a una de las políticas más importantes de este país, y como bien lo dices tú, insignia del PRI a nivel nacional, ¿qué podemos esperar los mortales? Y con tristeza me di cuenta, pues, que era inútil, inútil estar ahí, ¿no? ¿Es como un divorcio? Es como un divorcio. ¿Duele? Sí, duele, claro. Yo creo que no hay persona que no le duela separarse de su pareja de toda la vida, ¿verdad? Pues para mí el PRI ha sido como mi pareja de toda la vida, ¿no? ¿El PRI era tu novio tóxico? Ándale, algo así. Sí. Ándale, algo así, algo así. Si quiero seguir en la política, sí. Me interesa, y lo dije públicamente, quiero ser senadora de la República, porque creo que ahí es en donde hoy, mañana, y en los próximos años, se va a decidir el futuro de este país. La gobernadora Tere Jiménez le ha apostado a la educación. Pero ella sabe que te vas a ir. Pues lo hemos platicado ella. Ella y yo hemos platicado mucho. Y te vas a ir en días, porque esto es las campañas. No, vamos a terminar los compromisos que tenemos. En estos días. Pero sí te vas a ir. Seguramente sí, Pepe. Sí. Seguramente sí. La fecha no está definida. A ver, te voy a ver en una boleta. Es un tema que tenemos que platicar. Sí te voy a ver en una boleta. Tampoco lo sé. No, bueno. O sea, si dejas el instituto, tienes ese nivel, esa cotización pública y política, ¿cómo no estar en una boleta? Ahorita no me descartas a ningún partido, no me descartas a ninguno, pero no me descartas a ninguno. No, no podría. No puedo, ni debo. Porque no se trata de... Podría ser cualquier opción. Siempre y cuando me dices se acomode, ideológicamente coincidan en el mismo proyecto de país. En el proyecto de país que queremos. Sí, es importante eso, muy importante. Por supuesto, reiterar mi compromiso con Aguascalientes y con México de poner lo mejor de mí, lo que a lo largo de 40 años he aprendido, Pepe. Ya te escucho bien decidida. Hoy siento que puedo hacer tantas cosas que la experiencia ya me ha dado, me ha enseñado. Me siento una mujer completa, entera, fuerte, decidida, experimentada y creo que todo eso le puede servir sin duda a Aguascalientes.